bueno queridos amigos les quiero traer un nuevo vídeo de cómo hacer la primera fila de aumento a una atarraya de nylon, primero que tenemos que hacer, bueno aquí ya le hice una malla no? entonces le agregamos y metemos la regla aquí, aquí ya hicimos una malla entonces vamos a hacer el aumento esto es un aumento, lo metes por el medio de la malla de arriba, lo ojalá tiene que quedar bien parejo con el nudo, con este nudo que está aquí aquí le hacemos dos nudos envolvemos y tejemos una malla, recuerda que es la primera fila de aumento es una malla y un aumento una malla y un aumento, así sucesivamente, le hacemos dos nudos y volvemos y acá, acá arriba acá arriba, aquí por aquí, no por acá en esta malla sino acá arriba metemos la aguja y ahí hacemos el aumento tenemos que jalar, que no quede el nudo parejo con los otros que están atrás gracias y aquí ya cogemos otra malla así sucesivamente, hasta que le demos esta vuelta, otra vez metemos la aguja, ahí ya nos van quedando los aumentos, o crecidos o hijos, como le digan en su país y volvemos y cogemos una malla y así ya va quedando un aumento, una malla y así ya va quedando esto es uno de los aumentos, esto es uno de los aumentos Un aumento, una malla, un aumento, una malla, un aumento, una malla. Entonces aquí volvemos, metemos y hacemos el aumento. Y aquí otra malla. Hacemos dos nudos para que no se corte. Aquí va el otro aumento. A parte de la malla. A parte de la malla. A parte de la malla. Bueno y aquí, ya casi vamos a llegar a la parte final de esta fila aumento, de la primera fila aumento. Vamos a seguirle dando. Recuerden, una malla, un aumento. Hacemos dos nudos. Tengo que cambiar de lugar porque donde estaba había mucha bulla. Dos nudos. Esta atarraya la inicié con 40 malla. Por eso los aumentos los va a llevar cada seis vueltas. Un aumento, una malla, un aumento, una malla. Entonces aquí ya le hicimos la malla, entonces vamos a hacerle el aumento. Un aumento. Pues, trae una malla. Le hacemos dos nudos, para que no se corran. Recuerden siempre eso. Le hacemos la malla, ahora le hacemos el aumento. Ahora le hacemos la malla. Ahora le hacemos la malla. De ahí el aumento. De ahí la malla. Un aumento. Y así van quedando. Echando la fila de aumentos. Y como pueden ver, ya aquí, ya hemos llegado a la parte final. Aquí le hacemos el aumento. Y aquí le hacemos el aumento. Y aquí le hacemos el aumento. Y aquí una malla. Y aquí ya llegamos a la parte final. De esta fila de aumento. La número uno. Cada seis vueltas va a llevar. Una fila de aumento. Y aquí quedo ya terminado. Miren. Miren. Toda esta fila tiene aumento. Como les dije en el inicio. Un aumento. Una malla. Un aumento. Una malla. Miren. Miren. Estos son los aumentos. Bueno. Espero que les guste el video. Que se suscriban al canal. Que me sigan en mi página de YouTube. En mi de Facebook. Y también en mi cuenta de YouTube. Vitor Perlaza. Y en mi página de Facebook. Atarrayas Pradera. Miren. Ahí quedo ya. Aquí ya bajamos. Cinco normales hacia abajo. Y en las seis le ponemos la segunda fila de aumento. Así sucesivamente. Bueno. Esto. Que ven aquí. Esto no va a quedar así. Porque al final. Yo le hago la unión aquí. Para que quede nomás la mera argolla aquí. Bueno. Gracias. Y que Dios los bendiga a todos. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!